Empece escribiendo toyo, como los niños que no saben jugar con el yoyo Llené un cuaderno completo, leí todo lo que había escrito Analicé y dije no seguiré en esto Salí pa' la calle a Josiara, muchas mujeres me querían ligar Y pude lograr conocer a muchas chicas y todas me decían Ha sido un placer y yo sí, es un honor Dos meses antes ni por chat hablaba con nadie Había una baby que me gustaba pero no entraba en detalles Decidí no escribirle a las calladitas porque son solo calles Cuando le llego a Yanny, hablo mucho porque la que cayó no se calla Ella me abraza como manta raya y muy rico los guayas Soy sincero, claridad y sencillez Soy voluntario, bombero, enfermero Para tu enfermedad te curo y solo dices yes En cuatro hasta las diez Con maldad, malona, yo soy tu vampiro que te brinda el real suspiro No fallo cuando te lo doy ni cuando te lo tiro En ese pastel me impiro pero tú no sabes algo Mira ahora mucho valgo y sin embargo no lo logré con lo que hoy yo salgo A toda esa gente me la encontré en el camino Decisión mía no fue fue de quien cambió mi destino No necesito estar en un estudio para grabar una canción No necesito estar en un estudio para grabar una canción No necesito estar en un estudio para grabar una canción No necesito la inversión de nadie ni profesión para recibir una mejor bendición que cualquiera de la televisión Acción, yo lo que quiero es misión, no necesito traición A mí se me respeta como un ganador y a nivel de flow un abusador Eso me da emoción ya que en Instagram me da mucha mención No necesito estar en un estudio para grabar una canción La grabó con mi celular, me puse a probar Que también espectacular Mucho vivo el apoyo se llegó a notar Chris, el ganador El verdadero no necesita falso a su lado Enfríate, cómete un helado Que tú estás doblado, quebrado, virado Mmm